Margot, ¿qué nos dice? Margot Corral Mérida, la revelación es el conocimiento. Escuche que se puede llegar al instante al conocimiento. ¿Es cierto? Gracias. Para un curso de milagros, es cierto porque tú estás en el conocimiento siempre, Margot. Cambia la visión. El curso comienza diciendo, tú naciste en el conocimiento. Y luego te olvidaste de él. Y percibes que estás fuera del conocimiento. Es diferente a pensar, yo nací fuera del conocimiento y tengo que llegar a él. El curso de milagros te dice al revés. Tú eres el conocimiento, Margot, pero se te olvida. Y luego te percibes de algo o como algo que necesita perfeccionarse para llegar a él, al conocimiento. En ese sentido, el curso se parece al acto de reminiscencia de Platón. Platón decía, ya sabes todo, ya tienes conocimiento. Solo tienes que recordarlo. Bueno, eso lo planteaba más Sócrates. Sócrates, a través de la práctica de la mayéutica, de haciéndote preguntas, te ayudaba a recordar lo que sabes. Que es algo parecido a lo que es el curso de milagros. El curso de milagros y mayéutica de Sócrates se parecen mucho. Platón integra entonces la visión de la reminiscencia. Estás recordando el conocimiento. Y en ese sentido, el curso de milagros también va por allí. Tú ya conoces, Margot, pero se te olvidó. Entonces, cuando el curso plantea el propósito de despejar los obstáculos que te impiden experimentar el amor, los obstáculos son los olvidos. El amor es el conocimiento. El curso de milagros te ayuda a despejar todo aquello que te olvidó o que te hizo olvidar el conocimiento que tienes. Por eso, no es que llegues instantáneamente al conocimiento. Es que ya lo tienes, Margot, pero no te das cuenta. Vives como en un sueño donde se te fue el conocimiento. Es diferente, muy diferente la visión de llegar al conocimiento a ya estoy en él, pero se me olvida. Y muchos estudiantes del curso de milagros piensan que tienen que llegar a Dios. No que ya están con él, sino que van a llegar a Dios. Y por eso siguen pensando que eso va a ocurrir después de la muerte o después de la reencarnación. O después de la liberación del ciclo de Samsara. Y el curso de milagros no plantea eso. Es al revés. Te dice, ya estás en Dios. Dios está contigo donde quiera que vas. Porque Dios está en ti. Ya está en ti. Solo que se te olvida eso. Así que a tu respuesta desde el curso de milagros es por supuesto un sí. Sí, sí, sí.